Los atacantes llegarán en 30 segundos. Dejad de marear la perdiz y preparaos para el combate. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venid aquí y os curaréis! ¡No! ¡Están todos legados! ¡Aprende caos y curados! ¡Detrás de aquí! ¡Equipo, tenéis curación aquí! Correta enemiga a vista. Habilidad definitiva a vista. ¡Vamos! 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 A ver si podéis pasar. Hola. ¿Te llamas? ¡Ton de mi lado! ¡Vuelvo a tope! Tendré que acabar contigo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mirad esto! ¡Nerfea esto! ¡Hola! ¡Mecha, activa! ¿Qué pasa ahora? ¡Epa! ¡Nerfea esto! ¡Ven acá! ¡Habilidad definitiva lista! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡Vamos! 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 ¡Nerfea esta! ¡Que te mato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nerfea esta! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Vin, listo para el combate! ¡Podemos hacerlo! ¡Mi habilidad definitiva está casi lista! ¡Vamos, roviendo! ¡VITORIA!